¿Temes perder tu vivienda? El Ayuntamiento de Santander y el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria te informan y ayudan a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y el Servicio de Asesoramiento en materia de arrendamientos urbanos y para la prevención de desalojos. Estos servicios tienen como objetivo facilitar a las personas y familias con dificultades para hacer frente a los pagos hipotecarios y de alquiler y encontrarse por ello en riesgo de perder su vivienda habitual, distintas vías de comunicación e intermediación, así como información y asesoramiento dirigido a encontrar una solución consensuada. El Ayuntamiento de Santander, mediante un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, tiende así un puente para que ante una situación de riesgo de perder tu domicilio habitual te encuentres asesorado e informado. Para ello, personal cualificado experto en leyes te ofrecerá de manera gratuita información, asesoramiento legal e intermediación. Si temes perder tu vivienda, puedes solicitar cita previa en el teléfono 942 364 700 o bien dirigirte a la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, ubicado en la calle Calvos Otelo 16, primero derecha.